Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy veremos cómo abrir las puertas de tu garaje desde el móvil por sólo 10 euros. Sí, sí, has oído bien. Por sólo 10 euros. ¿Cómo? Con el Selly 1. Así que si estás interesado, ¡adelante vídeo! Lo primero que necesitamos ver son los esquemas de conexión, así que vamos a ellos. Primero el esquema de conexión del Selly. En el esquema del Selly podemos comprobar que lo único que tenemos que hacer es dar tensión entre los bornes n y l, n es el neutro y l es la fase, y luego el sistema lo que hará es comandar como un interruptor entre los pines 0 y 1. Hay que tener en cuenta que Selly 1 es un dispositivo de contacto seco entre los pines 0 y 1, es decir, no da ningún tipo de tensión entre 0 y 1. Lo único que hace es poner en contacto los dos pines, tanto el 0 como el 1. Las puertas de garaje siempre funcionan con contacto seco. Cuando hacemos una conexión entre dos puntos de la puerta de garaje, conseguimos que la puerta de garaje se abra. Eso sí, normalmente simplemente hay que dar un pulso, es decir, hay que hacer simplemente un contacto de un segundo, medio segundo, no hace falta hacer más tiempo de contacto. El tiempo del clic lo vamos a configurar desde el Selly para que una vez que nosotros hacemos clic, automáticamente él se vuelva a poner en off. Ahora lo que necesitamos es ver el esquema de nuestra puerta de garaje. En mi caso, la puerta de garaje es una puerta FAC modelo D600. En el esquema de conexión se puede ver claramente que los pines que comandan la apertura de la puerta son los pines 1 y 3. Si os fijáis en detalle en el esquema, para abrir la puerta tengo que poner en contacto el pin OPEN A con el pin menos, es decir, pines 1 y 3. El pin 2 para lo que sirve es para bloquear la puerta. Si la puerta, el pin 2 no lo tiene conectado con el pin 3, con el negativo, la puerta directamente no se mueve, es como un bloqueo de puerta, con lo cual tengo que conectar mi Selly 1 entre los pines 3 y pin 1. Así que vamos a ello. Lo primero que haremos será identificar los dos pines donde conectaremos el Selly. En este caso son los pines 1 y 3, cables gris y marrón. Quitaremos la luz de casa y conectaremos el Selly a la corriente. Primero pondremos la fase y el neutro del Selly para posteriormente conectar los dos pines 1 y 3. Una vez que hemos hecho la instalación, simplemente tendremos que configurar el dispositivo dentro de la aplicación de Selly. Para ello instalamos la aplicación de Selly, abrimos la aplicación de Selly, nos registramos si no estamos registrados y metemos nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez que hemos introducido nuestro nombre de usuario, haremos clic en el botón de menú y le diremos Add device. Introduciremos los datos de nuestra wifi, seleccionaremos el dispositivo para incluir, en este caso el Selly 1, ponemos el nombre al dispositivo. Seleccionamos la estancia y le ponemos un icono. Es un relé y le damos Guardar dispositivo. Le diremos que lo conecte a la nube para que podamos utilizar desde fuera de casa la apertura de la puerta. Por último, solo nos queda configurar el apagado automático del dispositivo, de modo que cada vez que lo encendamos, él solo automáticamente se apague y funcione como un pulsador y no como un interruptor. Para ello, entramos en el dispositivo, Temporizador, Auto-Off. Si os fijáis, tenemos una opción que dice, cuando ON cambia a OFF, después de cero segundos. Lo que queremos es que, a partir de un segundo, cada vez que pulsemos a ON el dispositivo, el mismo se apague en un segundo, de modo que será un pulsador y no será un interruptor, ya que la puerta necesita ser pulsador. Ya estaría. Vamos a probarlo. Pulsamos el botón y la puerta se abre. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y coméntanos abajo cómo tienes instalada tu puerta. Abajo en la descripción tenéis los enlaces de compra para el Shelly, además de un descuento de un 5% en ShellySpain.com. Nos vemos en el siguiente vídeo.